¡No! 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 ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabotes! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Oops. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. No, mierda.